Hola amigos, mi nombre es Harold Páramo de Descubresusconsciente.com Llevo algunos años escribiendo en el blog y bueno, pues voy a empezar con algunos videos en YouTube y que mejor hacerlo con uno de los artículos más populares y buscados acerca de superar una pena de amor Bien, entonces empecemos Muy bien, entonces antes de empezar a hablar acerca de esos puntos para superar una pena de amor pues entendamos primero el enamoramiento, que es como una especie de embriaguez algo, una hipnosis que nos metemos a nosotros mismos acerca de la otra persona y estamos pensando de que la necesitamos, de que es una persona maravillosa cuando sencillamente pues es una persona normal como cualquier otra y fuera de eso pues que hay muchísimas personas entonces empezamos a pensar cosas maravillosas acerca de esa persona como por ejemplo, si es una persona desorganizada, entonces vamos a empezar a decir bueno, es una persona relajada, tranquila, descomplicada, chévere si es una persona mandona, controladora, pues vamos a pensar que es una persona protectora, fuerte es decir, vamos a empezar a transformar todas esas cosas negativas que lo podemos ver a cualquier persona lo vamos a empezar a transformar y entonces vamos a empezar a ver a esa persona de la manera que no es y eso es lo que hace tan difícil que nosotros podamos olvidar porque vamos a empezar a creer que necesitamos a esa persona que no vamos a encontrar a alguien más y bueno, para esto son estos 10 puntos para desarraigarnos de la mente a esa persona y enfocarnos en personas quizás más interesantes muy bien, entonces empecemos a hablar del primer punto hablemos entonces de la dignidad para mí es el más importante de todos porque lo único que nosotros no podemos hacer es rebajarnos y arrastrarnos por el piso a los pies de la otra persona la dignidad habla mucho de los seres humanos entonces decir que otra persona tiene tanto poder sobre nosotros y demostrarle que no podemos vivir sin ella que no somos capaces de conseguir a alguien más es algo que de verdad merece merece hacer un esfuerzo de nuestra parte porque es que no no sucede el caso que una persona rogando arrastrándose humillándose la otra persona vaya a decir uy, pero esa persona como se arrastra mejor dicho me enamoró qué detalles esta persona no la va a encontrar en ningún sitio sí eso no sucede entonces además el rogar el insistir el mendigar amor lo que produce es lástima ¿sí? entonces no hay una situación en donde la lástima se compare con la pasión con el deseo con el interés y con la admiración que se pueda producir acerca de una persona son sentimientos completamente apartes entonces si una persona ya terminó la relación con usted o bueno las cosas no se dieron la vida sigue para adelante y se encontrará otra persona lo único que no se puede hacer es mendigar porque no nos gustan los mendigos ¿eh? muy triste la situación habrán personas que en algún momento de su vida necesitan rogar y pedir algo no vamos a juzgar bueno sea cual sea pero en cuestiones del amor eso sí que es fatal va en contra de cualquier sentimiento de admiración entonces cuando se termina una relación por lo menos que la otra persona diga ah ya se terminó la relación en buenos términos quizás más adelante vaya a suceder algo pero no que termine en una situación donde diga que pereza esta persona como insiste y usted llamándolo insistiéndole por Facebook por chat llame al teléfono y la otra persona no va a decir uy que maravilloso como me ha llamado cinco y diez veces o lleva tres años detrás de mí voy a reconsiderar esta persona y volver con ella no eso no va a suceder entonces aléjese inmediatamente termino conserve su dignidad y siga para adelante que hay muchas personas por conocer bien entonces el segundo punto es abandone todo sentimiento de revancha cuando a nosotros nos dejan cuando nos engañan cuando nos cambiaron por otra persona queda un sentimiento como de que la otra persona a ver nos sentimos débiles y que la otra persona es como más fuerte que nosotros como que nos ganó no lo pensamos así la otra persona tampoco lo piensa así pero en el fondo nuestra mente trabaja de esa manera entonces queda el orgullo lastimado como quien dice ojalá la situación fuera diferente que fuera yo la persona que estoy tranquilo y que me conseguí otra persona y que la otra persona fuera la que estuviera detrás de mí ¿cierto? pensamos ese sentimiento y ese orgullo busca de alguna manera la revancha como que de alguna manera nosotros vamos a hacer algo para que la situación sea diferente y ese sentimiento nos hunde ¿si? entonces lo que tenemos que hacer es abandonar todo sentimiento de revancha alejarnos es decir aceptar que perdimos que la persona encontró a alguien quizás mejor tiene está en todo su derecho quizás no éramos el uno para el otro hay que conseguir otra persona entonces la vida continúa ¿si? hay que aceptar a veces perder para poder ganar valga lo cliché de la frase pero es así entonces abandone todo sentimiento de revancha no piense en venganza de que ojalá yo a esta persona me las pague de alguna manera todo lo que me hizo todo lo que le di no son cosas que suceden la vida continúa muy bien bueno este tercer punto es vital es de suprema importancia porque a partir de ahí vamos a lograr olvidar a la otra persona a ver la razón por la que nosotros mantenemos con ese sentimiento de dolor esa por los pensamientos si nosotros no pensamos en algo pues no puede surgir esos sentimientos lo que hay que hacer es olvidar a la persona y para ello hay que cortar todo contacto ¿por qué? porque es que si usted mantiene el contacto mantiene la herida abierta entonces si usted mira las fotos entonces mira dirá es que esas fotos de esas vacaciones como pasamos de bueno en esa playa el mar y entonces se cayó y que estábamos jugando y ahí empieza la mente que bonitos recuerdos porque no se pudo porque no se pudo dar y así empieza sucesivamente entonces hay que evitar las situaciones que hacen recordar eso entonces definitivamente aunque suene un poco extremo esto pues si usted es capaz de llevar la situación normal pues no tiene que hacerlo es algo extremo pero si definitivamente le afectó mucho corte todo contacto es lo mejor que puede hacer teléfonos borre teléfonos facebook fotos recuerdos todo eso fuera ¿sí? es más si se puede trasladar de ciudad ya en un caso extremo pues que usted está llevado y y no puede con esa situación cambies de ciudad de trabajo obviamente es exagerado y va para todo el mundo pero hay quienes lo necesitan y deben de hacerlo cortar todo contacto cortar toda puerta que lleve a recordar a esa persona y a recrear los momentos felices o tristes o qué sé yo pero no hay que permitir que llegue a la mente porque a partir de ahí despierta el sentimiento y eso ya es difícil de manejar muy bien vámonos entonces con el cuarto punto se refiere a llenarnos de ocupaciones ¿sí? el desocupamiento es lo peor que hay la soledad cultiva cosas que no se deben de cultivar la persona se llena de pensamientos de sueños de tragedias se empieza a inventar cosas un pensamiento desocupado en vez de actuar a nuestro favor actúa en nuestra contra entonces lo que tenemos que hacer es llenarnos de ocupaciones es decir si trabajamos al ciento por ciento el trabajo ojalá llegara bien tarde y si salió el trabajo de una vez para el gimnasio y si salió el gimnasio de una vez qué sé yo para los amigos evitar por sobre todas las cosas la soledad y ocuparse al máximo de tal manera que no debe que el pensamiento empiece a recrear cosas recuerdos usted cuando está ocupado usted no piensa en nada más sino en lo que está haciendo entonces que al final al finalizar el día llegue tan cansado tan cansado a la casa que lo único que usted quiera es acostarse a dormir y no le dé tiempo para pensar en nadie más entonces ocuparse es de vital importancia hacer toda clase de actividades haga mucho deporte entonces eso le ayudará a olvidar a esa persona definitivamente definitivamente bueno entonces el quinto punto sería aprender a seducir y a ver este punto es muy importante nosotros como seres humanos somos arrogantes en cierta medida creemos que lo sabemos todo acerca de muchas cosas y realmente no sabemos nada en la vida en la vida nosotros creemos que la manejamos muy bien y no nosotros a partir de nuestro escaso conocimiento y nuestra escasa experiencia nos falta mucha cosa por aprender y no nacemos con un libro debajo de la mano que nos diga cómo proceder acerca de las cosas ni nadie nos lo enseña a veces las cosas que aprendemos son cosas completamente equivocadas de personas igual de confundidas o peor de confundidas que a nosotros entonces a veces lo que toca es vivir experimentar y aprender lo mismo sucede con el amor en el amor estamos completamente crudos necesitamos aprender muchas cosas a veces lo que sabemos del amor son esas pequeñas experiencias que tuvimos en nuestra inmadurez sacamos unas conclusiones erradas unos traumas y eso no nos ayuda en las relaciones entonces el enamoramiento es un proceso la seducción es un proceso los hombres y las mujeres somos muy diferentes y tenemos que conocer un poco más de ese tema porque nadie puede abordar algo con maestría sin conocerlo entonces hay que aprender a seducir hay que aprender a seducir de la misma manera que en un supermercado a nosotros no seducen los vendedores tratándonos de vender un producto nosotros también tenemos que vendernos a nosotros mismos valga la valga la analogía cuando usted va a un supermercado hay 10 productos que venden exactamente lo mismo por alguna razón usted escoge a uno sobre los demás ya sea por el precio ya sea porque el uno se los lleva a todo el mundo el otro por tradición familiar o porque es una novedad trae algún sabor diferente el color es más bonito bueno lo que sea pero hay unos detalles que usted hace que usted elija un determinado producto y lo mismo pasa con el amor hay detalles que enamoran hay detalles que desenamoran y tenemos que conocerlos tenemos que conocer cuáles son los detalles eso lo dicta la experiencia salir con muchas personas y también aprender algo de la psicología del sexo opuesto acerca de las mujeres conocer cómo funcionan y todo ese tema entonces hay que aprender a seducir y bueno el próximo video de hecho les voy a hablar acerca de seducción les voy a dar 5 secretos de seducción no se lo pueden perder de hecho suscríbanse suscríbanse para que puedan ver ese siguiente video y no voy a decir más solo que cuando usted aprende a seducir pues usted se va a llenar de una plena confianza va a saber que si no funciona la relación con esa persona pues entonces usted puede llegar perfectamente a conquistar a otra persona quizás mejor más interesante y así de hecho podrá surgir esa revancha que usted en el fondo quiere decir bueno esta persona me dejó me abandonó pero mira que yo conseguí otra persona todavía mucho más interesante en tu cara como se dice pero no no se trata de eso la seducción es un tema importante y bueno lo vamos a ver en el próximo video también muy bien entonces el sexto punto es acerca salir con muchas personas como ya les había dicho nosotros somos todos los seres humanos somos inmaduros ¿por qué? porque nos falta aprender muchas cosas la vida no hay un manual que diga cómo proceder y solamente se coge la pericia en algo experimentándolo una y otra vez es como por ejemplo cuando tú estás manejando carro al principio no eres diesto pero después lo haces de una manera inconsciente normal y tranquila pues entonces el solamente vivir en relaciones diversas nos va a ayudar a ver cuáles son nuestros errores cómo podemos mejorar cada vez tenemos que decirnos bueno esta relación vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y no voy a repetir los mismos errores entonces es eso necesitamos salir con muchas personas para conocernos a nosotros mismos para conocer las demás personas y aprender muchísimo lo otro es que sinceramente un clavo saca otro clavo es así de sencillo somos personas que necesitamos amor seamos sinceros necesitamos estar en una relación bueno la soledad también es importante en determinadas circunstancias de la vida pero somos seres configurados para estar en compañía estar junto a un ser querido y lo necesitamos entonces lo único que no podemos hacer es quedarnos esperando a que alguien por obra y gracia del Espíritu Santo llegue y nos haga feliz eso no sucede hay que salir hay que salir a todas partes hay que conversar con todo el mundo ir al gimnasio a la discoteca a los bares a no sé en todas partes de hecho pues en el próximo video les voy a hablar acerca de un truco donde usted puede conocer contactar a cualquier persona en la calle en cualquier lugar es muy sencillo pues no es nada del otro mundo pero a veces uno por miedo no se atreve pero tenemos que conocer a muchas personas cuando entra una nueva persona en nuestra vida pues no vamos a tener esa necesidad emocional y vamos a poder continuar con nuestra vida y vamos a poder olvidar a la otra persona y vamos a decir vaya esa persona tan interesante tan especial que me apareció en mi vida y yo sufriendo por alguien que quizás no valía la pena o me hacía sufrir muy bien bueno el séptimo punto se refiere a cambiar de actitud hay que cambiar ese chip mental dejar de contaminarnos mentalmente a nosotros mismos hacer que el pensamiento actúe a nuestro favor y no a nuestra contra es decir si ya de por sí la situación es difícil no podemos hacer que nosotros mismos nos saboteemos y nos echemos zancadilla es que eso no puede ser entonces tenemos que dejar ese papel de víctima de pobrecito de mí que es que que hice mal que situación tan dura no llegar y darle un giro de 180 grados a ese pensamiento y empezar bueno que bien al fin estoy solo voy a poder hacer lo que no había podido hacer antes hay personas que de hecho no buscan tener relaciones porque la quieren dedicar toda su carrera a triunfar económicamente a lograr algunos proyectos personales que definitivamente no se pueden hacer en pareja ¿por qué? porque puede ser diferente la persona la personalidad no sé pero hay personas que prefieren abandonar la parte emocional para ser exitosos en la parte económica y de su carrera lograr unos triunfos unos sueños al fin va a poder ir de vacaciones donde quería verse las películas que quería verse en fin una cantidad de cosas hay unos que prefieren ya bueno ah que bueno ya estoy libre voy a poderme dedicar a la vida libertina salir con muchas personas disfrutar son opciones son opciones entonces hay que cambiar ese chic de que usted es una víctima de que lo hizo mal y que situación tan difícil y que ahora que voy a hacer y darle un giro de 180 grados a ese pensamiento empezar a sacar las cosas positivas porque todo tiene su lado positivo su lado negativo y lo único que usted no puede hacer es pegarse del lado conectar el enchufle a la parte negativa y dejarse consumir por ello mire la parte positiva aprovechalo y sígale adelante porque esa definitivamente es la vida entonces no se deje de rotar piense de que usted es capaz de superarlo de que tiene muchas capacidades de que ha salido de situaciones más difíciles y que bueno fue una experiencia interesante disfrutó y que ya haga una oportunidad con otra persona bueno muy bien esos eran los puntos que tenía para compartirles acerca de superar una pena de amor entonces no olviden suscribirse a este canal vamos a hablar de muchos temas no solamente de superar una pena de amor no se olviden que en el próximo video vamos a hablar de 5 secretos de seducción después vamos a hablar de unas claves de conversación que más tenemos porque las personas se quedan solas bueno hay muchos artículos entonces suscríbanse si les gustó el video pues pulgares para arriba mis redes sociales están abajo no olviden visitar descubresusconsciente.com en la descripción les voy a dejar el enlace donde está el artículo original y bien nos vemos entonces en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!